Cual niño que llora sin hallar consuelo Porque una traidora de mí se burló La quise a lo macho porque fue mi estrella Pero ayer con otro muy vil se marchó Si ella comprendiera lo duro que es esto Mi vida y mi anhelo todo derrumbó Seguro volviera y yo todo por ella A sus pies pusiera sin odio y rencor Música Si las copas bebo es porque ya no puedo Las penas se calman solo con licor Resignarme ahora o perderla no puedo Porque verla quiero aunque sea en el alcohol Música Si ella comprendiera lo duro que es esto Mi vida y mi anhelo todo derrumbó Seguro volviera y yo todo por ella A sus pies pusiera sin odio y rencor Música 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 Música